El problema del movimiento de un electrón en un campo eléctrico, dice que un electrón es acelerado con 121 voltios y se introduce dentro de un campo eléctrico, que me dan su valor, el campo eléctrico. Y lo primero que me piden es con qué velocidad se mueve ese electrón. Bueno, pues tenemos simplemente que saber que la tensión, o sea, el potencial es la energía por unidad de carga, ¿no? La energía, como solamente, vamos a suponer que tiene energía cinética, pues un medio de la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre la carga. De manera que aquí puedo hallar ya la velocidad inicial. La velocidad inicial será potencial por carga dividido, multiplicado por 2, y dividido por m. Y de aquí sacamos la raíz, ¿no? Es así la despejada. Esto numéricamente, la carga la del electrón y la masa la del electrón, naturalmente, ¿no? Entonces eso numéricamente nos va a salir 6,52 por 10 elevado a 6 metros segundo. Bien, puede ser la velocidad por llevar ese potencial, ¿no? Con lo cual la introducimos a la carga, al electrón, dentro del campo. En esa velocidad, V0 va a tener dos componentes. Va a tener la componente X y la componente Y. ¿Por qué? Pues vamos a verlo ahora. Si aquí hay un campo eléctrico, E, según me dice la figura, está colocado así, como el campo es por definición la fuerza que aparece por unidad de carga, como la carga es negativa, pues la fuerza va a tener sentido contrario al campo. Así que podemos dibujar la fuerza sobre el electrón que es hacia abajo, ¿no? Luego también sabemos que la fuerza es igual a la masa del electrón por la aceleración. Pero esto nos enseña que la aceleración lleva la misma dirección y sentido que la fuerza, porque simplemente es la fuerza, vector fuerza, debido a por la masa, que es positiva. Por lo tanto, hay una aceleración hacia abajo que va a modificar la componente Y de la velocidad. Solamente porque la VX no, no hay aceleración según el eje X. Esto nos permite decir que la VX va a ser la V0 por el coseno del ángulo. Y la VI, pues dice que ya lleva un ángulo determinado. Y la VI va a ser V0 por el seno, pero al estar modificada por esta aceleración, pues va a ser más la aceleración por el tiempo. La aceleración es negativa, pongo más, pero luego numéricamente será un menos, porque va hacia abajo. Bien, y entonces, ¿con qué aceleración se mueve? Pues simplemente va a ser aplicar aquí numéricamente, ¿no? La aceleración, ya sabemos que es para abajo, ¿no? Pero la aceleración en módulo va a ser igual como hemos dicho la fuerza. La fuerza es la carga por el campo y luego partido por la masa, ¿no? Como tenemos todos los datos, bueno, la carga y la masa es la del electrón, ya la sabéis, ¿no? Entonces, esto me sale de aceleración 3,52 por 10 elevado a 15 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, ya vamos contestando preguntas. La velocidad con la que se mueve, la que entra, la aceleración. Pero, ojo, la aceleración es, voy a poner el vector, va a ser 0i, porque ya hemos dicho que no se modifica según el eje y, menos 3,52 por 10 elevado a 15 j, porque se modifica según el eje y. Entonces, eso hace que la velocidad, me pone la velocidad, luego pregunta la componente, la componente de la velocidad y el ángulo. Pero bueno, aquí pongo la aceleración. Entonces, la velocidad, la velocidad tiene dos componentes. Es la velocidad según la x y la velocidad según la y. ¿Cuál es la velocidad según la x? Pues va a ser la velocidad inicial proyectada en el eje x, es decir, por el coseno. Y eso es constante, porque no hay aceleración según ese eje y no la modifica. Mientras que la velocidad según el eje y ya es una velocidad modificada por la aceleración. Será la velocidad inicial, v sub 0, seno del ángulo, más la aceleración por el tiempo. Y esta aceleración es negativa, cuanto la vi va a ir disminuyendo, hasta que ya ha llegado un punto en que va a ser negativa. Si estamos por aquí, por ejemplo, pues la vx va a seguir siendo la misma siempre, pero la vi, al estar restándole la aceleración por el tiempo, llegará a un momento en el cual ya sea negativa. Aquí será 0 y antes será positiva. Bueno, y las posiciones. El vector posición, vector r, que sabemos que son las coordenadas la x y la coordenada y, pues van a responder al movimiento, según la x, un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, la x, la posición, va a ser la velocidad por el tiempo, su velocidad, velocidad por el coseno, por el tiempo, mientras que la y va a ser la fórmula del movimiento uniformemente acelerado, es decir, la velocidad inicial por el seno de alfa y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De manera que para contestar a las otras preguntas diremos, vamos a bailar el punto B, ¿no? En el punto B, ¿qué es lo que ocurre? Pues en el punto B ocurre que la y es 0, ¿eh? Entonces, V sub 0 seno del ángulo por el tiempo más un medio de la A por el tiempo al cuadrado tiene que ser 0. ¿Y para cuándo es 0? Pues cuando haya pasado todo el tiempo y el tiempo que me da el problema, pues el tiempo me lo da el problema. Dice que son 2 nanosegundos hasta que llega a B. 2 por 10 a la menos 9 segundos. Es decir, que I es 0 cuando la T es 2 por 10 a la menos 9 segundos. Así que vamos a ponerlo. En primer lugar, podemos simplificar una T para que las cuentas sean más sencillas. Entonces, ahí diremos V sub 0. Voy a poner valores numéricos para que lo veáis bien. V sub 0 ¿dónde estaba? Aquí. Esto es V sub 0. Pues V sub 0 6 52 por 10 a la 6 por el seno del ángulo más un medio de la aceleración cuidado que la aceleración es esto que es negativo. Pues menos 3 52 por 10 elevado a 15 por el tiempo al cuadrado ya es solo el tiempo ya no lo pongo ¿no? He simplificado un tiempo por el tiempo que era 2 por 10 a la menos 9 y esto es 0 ¿qué me queda como incógnita? Solamente el seno por lo tanto yo aquí puedo hacer las operaciones y el seno de teta me sale exactamente bueno, no sé lo que me sale pero el seno de teta se calcula y una vez se calcula el seno de teta pues se hace con la calculadora el ángulo el ángulo me sale 32 coma 67 grados y esa es otra pregunta del problema ¿no? Y luego la otra pregunta me dice que cuando ha transcurrido un tiempo que es la décima parte del tiempo o sea un décimo de 2 por 10 a la menos 9 pues la pregunta es ¿cuánto vale la componente y de la velocidad? ¿no? como tenemos aquí nosotros nuestra fórmula de la velocidad y de la velocidad según la y pues simplemente es poner el tiempo que me dicen ¿no? el tiempo bueno de 0 vamos a poner mejor de 1 ¿no? el tiempo 1 será 2 por 10 a la menos 10 segundos ¿no? y para eso dice ¿cuánto vale VI? pues VI siguiendo la fórmula será V0 lo tenemos por el seno del ángulo lo tenemos más que en este caso sería menos la aceleración que la tenemos esta la aceleración por el tiempo y en este tiempo ponemos el 2 por 10 al menos 10 y haciendo las cuentas pues la VI a mi me sale 281 por 10 elevado a 6 metros segundos y esto será bueno no, sale positivo así por lo tanto esto son todas las preguntas del problema no, sale